Nos vamos a dejar un solo distrito sin visitar y después lo visitaremos ya en la campaña general porque el pueblo nos anticipa la certeza que nos va a dar la confianza para representar el peronismo de cara a octubre y porque además la fórmula que integramos con Fernando es la que le conviene a Daniel Scioli, presidente Carlos Salini Vise. Una calavana realmente multitudinaria con un sentimiento de gratitud y de esperanza de este maravilloso pueblo de La Matanza al mensaje que le traemos de compromiso con estas políticas de inclusión, de integración, de pujanza productiva de oportunidades para los jóvenes y eso lo que están expresando con mucha responsabilidad Julián Dominguez, Fernando Espirosa, Junta Verónica Magario la propuesta para la provincia de Buenos Aires. El 90% de los intendentes dijo que acompaña a Julián Dominguez Gobernador el 90% de los sindicatos ya dijo que acompaña a Julián Dominguez Gobernador la mayoría de las universidades, de los centros estudiantes ya dijeron que quieren que Julián sea el nuevo gobernador esta caravana de La Matanza es el inicio del triunfo para que nuestro querido Julián Dominguez sea el próximo gobernador de la provincia.